Música Hey buenos días compas bienvenidos al vlog del día de hoy Ayer me volví bien tarde editando el vlog No manches por eso tengo un chingo sueño todavía Y eso que ya son las 10 de la mañana Pero bueno vamos a hacer ahorita Aquí mi famosa creación Que si quieren aprender como se hacen estos molletes Pueden checar mi video de Cocinando con Carlos Creo que era el primero Si era el primero Chequenlo para que lo puedan hacer Como dije a lo mejor no les sale la primera Pero con práctica van a poder hacerlo ya Al putazo y a la primera le va a salir todo el pedo Pero bueno pues ok Hay que poner esto a tostar Se puede decir el pan Y pues bueno pues bienvenidos al vlog del día de hoy Y aquí está una de las dos Mitades se puede decir de las De los molletes Así está bueno Que yo creo que como siempre todo lo que hago está bueno Pues todas mis recetas Todo lo que cocino pues acá Aunque sea un poco complejo Y mucha gente a lo mejor no entiende mi estilo O así pues pero La verdad está muy bueno Y finalmente vinieron los del cable Ahorita se acaba de ir Se está yendo Checaron lo Lo de la Lo del internet pues porque estaba muy lento Yo pensé que iban a Lo que iban a hacer era venir nomás a Bueno no venir Checarlo por todo Yo pensé que era todo como No sé como chingados explicarlo Pero no sé de que iban a venir Pues de que iban a poder hacer algo Desde ya pues donde están Es como A veces nos dicen Estamos a mandar como más señal O no sé como chingados dicen Así pues para que vuelva El entrenador de la humanidad Y no Tuvo que venir el técnico Porque si había una Abnormalidad Y Y pues resulta que ya Que ya lo arregló supuestamente Lo que hizo fue Me dijo A lo mejor estás puesto en un canal Donde Están mucha gente conectada Dice Y te está afectando Porque le digo A veces A veces ahí como Agarra rachis como en media hora En la que pinche internet Está rapidísimo O bueno normal Luego me dice Bueno te voy a cambiar de canal Y que no sé que chingados Ya me cambió Y le hice la prueba ahí En putiza Y el pinche internet El putazo Y yo como Juta madre Mejor que me hubieran dicho Nomás eso ya Es cambiar el canal Del router Pero bueno Y pedo Mira un poño Ya lo arregló Y ya van a poder tener internet Y poder subir cosas De aquí desde mi casa Pero bueno Lo que voy a hacer ahorita es Editar el video Del Extreme Motorfest Ahora si me acuerdo Como se llama El Extreme Motorfest Para subirlo A mi canal principal Bueno Ahí ven No estoy loco No manches Aquí estoy leyendo El papel que me entregó El del cable El muchacho El del cable Y aquí dice El problema O la ocasión Por la que vino Dice No navega modem Offline No mames Entonces No estaba mal yo No estoy volviendo loco Si está fallando algo Pero bueno Lo bueno como dije Supuestamente ya está arreglado Me dijo Si no se arregla Y te vuelves El mismo problema Nomás pido otro modem O si otro modem Porque a lo mejor Eso es lo que está fallando Pero no creo Porque ahorita me está dando Respuesta luego Si no tardaría mucho En conectarse O estuviera No estuviera funcionando Así pues me dijo Pero eso es lo que Te mandaría Que hicieras Después O si pues El siguiente paso Que puedes hacer Si sigue fallando Pero bueno Como dije ya voy a mi cuarto Y ahora el debate O ahora lo difícil Se puede decir Va a ser escoger una canción Para poner en el Video de Del car show Porque quiero hacer Como un tipo Montaje pues De todo lo que pasó Ahí Y son varias Las canciones De las que tengo Aquí para escoger Que son de Decaf Todas estas Pero bueno Pues ya veremos Cuál uso Porque como dije Voy a ver Cuál queda perfecta O cuál está Como para mi Se siente Que es la mejor No sé si se acuerdan Que la otra Subí una foto En mi facebook Principal De carlostj664 Donde subí Una foto Así como mi camisa De I Love TJ Y también En el video Puse representando Mi ciudad Y todo el pedo Bueno Total Aquí puse Aquí no sé si se alcanza A ver Puse representando Mi ciudad Con mi camiseta De I Love TJ Preparándome Para editar el vlog Y los de I Love TJ Me contestaron aquí abajo Y dice Saludos Carlos Mandamos Inbox O sea Que le mandemos Inbox yo creo Cuando vuelva a seguir A la tienda Saludos Y le puse Le haré Eh Quién sabe Tal vez ya venga Un patrocino De I Love TJ Para mis canales Para que pueda hacer Las playeras en mis canales Quién sabe No sé Pero sí Que curada eso Y esa idea Se puede decir Que fue de clave Me dijo Ponlo en tu facebook Me dijo Para que Para que vean Pues que si tienes audiencia Y todo ese pedo Pero bueno Estuviera curada La verdad Ya que Pues en mi nombre Como si La verdad Soy orgullosamente Tijuanaense Y por eso Mi nombre Mi canal Y todo el pedo Por eso Puse TJ664 Porque pues Siempre he estado Orgullosamente Representando Mi ciudad Pues que es Tijuana O sea Aunque voy al otro lado De todo ese pedo Yo siempre digo Que soy Tijuana Porque aquí nací Y todo el pedo Pero sí Ok pues Es como una actualización Ahí está mi foto Si no la vieron Les encontré mi camisa Y pues A ver Que se hace Ahora A lo mejor Ahora vamos Al mercado de todos Y les mando un mensaje A ver Normalmente Después de que terminé De grabar el clip De ahorita El de Idle of TJ O escuché un ruidillo Y yo como Aquí escucho Me paré para ver Dije a lo mejor Era afuera o algo Porque se ve como Que está lloviendo Y resulta Que aquí en el patio Se está tirando el agua La manguera Ahí se alcanza La manguera Tiene un hoyo Ahí No mames Me paré Tuve que brincar aquí Y traigo pinches Chanclas puestas Y a meter la mano aquí Para apagar La llave O cerrar la llave Más bien No mames Pinche Misión imposible Que me aventé ahorita Casi me muero Me puedo resbalar Y abrirme la cabeza Cuando me caiga No sé Pero sí Pinche hoyo de aquí Quien sabe cuánto tiempo Se habrá tirado el agua Como dije Estaba editando ahorita Y hasta ahorita terminé Y no manches No manches No manches A ver si me se enoja Mi mamá Y ya terminé De subir el video Del Extreme Motor Fest Lo estoy aquí subiendo En la sala Como les digo A punto para allá Como si se viera Porque está el apartamento De mi cuñado Pero sí Ya terminé Subir Ahorita voy a ir a editar Otro video Que es el reto Que voy a subir El domingo Para ustedes Y sí Ha sido un día Muy productivo Muchos videos He terminado Varias cosas Correos También Bien Y pues simón Por lo visto Es un día Muy productivo Dale un coctelito Que me trajo mi mamá Y ya me comí mi coctel Estoy aquí en el cuarto Y edité también El video del reto De que voy a subir El domingo Y como les dije Yo productivo No manches Hice un chingo En la neta Es trabajo de computadora Pero es un chingo En la neta Y te cansa Y ahorita me está quedando dormido Ahorita aquí Sentado otra vez Pero bueno Ahorita me voy a bañar Que ya son las 5 y media Voy a bañar Y voy a ir con Claude Pero bueno Vámonos La Claude no nos ha actualizado En los perritos Ah por cierto Aquí está la Claude Hola Ahí güey Vuelte pa acá Vueltele pa acá Al chiego Este es niño A veces que era macho Y ya está bien grandote Miren Ya se ve ese puerquito Todo gordillo Un igual que la mamá ¿Qué pedo güey? ¿Está viendo? ¿Está viendo? Yo creo que todavía no ve Pero quién sabe Ahora vamos a ponerlo aquí A ver A que lo vean Sin manos Sin manos Sin manos Se va a caer Vuelta pa acá güey Pega la quiche Patota ¿Eso suyera? Pero si Ya están grandes No manches Ojalá que caguen No mien a la cladera No La patota Es la patota Ahí No pues ya Bye güey Usted hoy dijo Pues me va a la madre Las rayitas Si yo me estaciono Como quiera Más vale Ferga la fida Ahorita fuimos al Telcel Para que le pagara Su teléfono Porque Ah Trae un iPhone 4 No sé ni por qué Lo pagas ya ¿Pero le sirve A Carlos? Pero si Ya estábamos Al pasillo Otra vez Del maquillaje Ah Cada que venimos a la bomba Donde mismo Dale Fue idea de la Claudia No creen que yo quise venir ¿Y la Claudia quise venir? Yo quería ir enfrente No, así era mentirado Se quiere Y hasta aquí Porque quiero engordar más Un manche Máquina de Candy Crush Para los super adictos Al juego este Bueno Para Claudia Un manche Sí Nice Vamos a jugar La revancha Y yo terminaba de jugar Porque ya saben quién ganó Porque a mí no me contaban Los puntos que faltaba clave Y cuando clave metió 100 se acabo el juego no sepan ni que pedo viste que gano le salio ocho, luego nueve luego y, luego cero inside más mejor de lo que pensé que había quinto lugar, eh? quinto lugar, que pedo que pedo que pedo rostrata y, luego cero rostrata de que pedo Gané yo, yes! 28 mil a 13 mil, aunque el mío ni contaba, que pedo tuve que contarlos bien en la mente. Que pedo, eh? Mortal Kombat de la Claudia. ¿Para quién gana? Gane con Sub-Zero y ella Scorpion. A juego. ¿Qué hace con quien te metes, pues? ¿Se puso? Retakelarme, retakelarme. Sí, es una guardia. No yo, no yo ya. Y es el mío. ¡Ah, sí, yo no estoy! ¡Qué cool! Ahora vamos a jugar este. Bien chingones, bien chingones. Como el pinche personal shooter. Y ya perdimos en esta madre. Ahora sí hay que usar el otro para que nos cuente bien. Para que luego haces trampa. No, 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 ni más ni más. Ahí está. Gané 5 a 7. Gané la clave. Ya no puede, ¿ah? Volví a ganar 5 a 7. Gané yo. ¿No te gusta perder? Ay, yo perdí. Ay, yo perdí. Tío, se pidió la clave ya. ¿No la deja? Sí, ya acabamos. ¿Te ves como caricatura? No. No. Bueno, no sé si se vayan a ver, ¿verdad? Sí. Ya nos vamos a la casa porque estamos muy cansados. Sí me veo, ¿no? Por la luz de atrás. Sí, poquito. Sí, ya nos vamos. Y ya nos acabamos el tarro finalmente. Entonces como casi no... Ay, ya estoy. Ya nos vamos. Ay, ¿qué anda? A la cámara como siempre, saludos a la cámara. Es que me cae así. No. Anda pedo, puedes tomar un tarro grande. Ah, si le pones el piso nos podemos ir, Claudia. ¿Eh? ¿Qué pedo? Bueno, nosotras me fijas como... Buenísima, Claudia. ¿Andas pedo, no? No, pero yo pensé que si le había puesto. Ah, ya sé, es que me puse aquí. Para que se cerrara la puerta con el muchacho. El muchacho. No sé, pero como que en ese momento se merece otro... Ay... Ay, el que dije que iban a hacer la sección. Que hace rato contestó. ¿Contestó? ¿Qué te contestó? No, es que un muchacho dijo. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero dijo que debería haber una sección que se llame... Ay, Claudia. Y yo le puse que sí. Que lo deberíamos de implementar. Que lo hagamos a pensar. Y luego contestó hace ratito que... Que no, que porque tú te la ibas a pasar... Regándola o algo así, no sé. ¿Regando? Sí. O algo así, no sé. A ratito lo ves y te das cuenta. No sé, pero la Claudia... Pero yo creo que sí le vamos a hacer caso a él. Ay, Claudia. Otro momento de ahí, Claudia. Al rato dices el nombre del muchacho porque no me acuerdo. Creo que fue Agustín, ¿no? No sé. No me acuerdo. No sé. Pero bueno, pues ya no vamos. A ver, ahorita vemos. Ah, no. No fue... No fue Agustín. Perdón, es que Agustín es el que siempre comenta. Fue Gamables. Ah... Pero sí. Sí. Él dijo que sí. Debería haber una sección. No tocó. Ey, pues... La Claudia casi todo lo dejé de la regla. Así es que, pues... Ay, ¿por qué hizo Agustín? Es que está bien cabrón mi bajo. Ah, no me dato ni pongo en la serie. Pero... Ok, pues ya no vamos a la casa. Ufff... Como les he dicho en el pasado, no ocupan gastar mucho para pasársela bien, pasársela a gusto. Sí, no ocupan gastar mucho. Ay, aparte no ocupan gastar mucho porque la Claudia me invitó ahora porque ayer la invité todo lo de los toros. Aunque la entrada fue gratis. Pero no, realmente no fue mucho. Pero no? ¿Gastamos qué? Bueno, ¿gastaste qué? Jajaja. Como 300 pesos. 300 pesos en... Bueno, no jueces mucho, ¿eh? Pero hicimos mucha cosa, mucha cosa. No, yo me gasté también para las maquinitas. 50 pesos. 70 pesos. Ay, ya. 70 pesos. Pobre. Shinge a su madre. Pero bueno, pues ya. Vamos a pagar el ticket. Ay, nosotros siempre pagamos aquí. No nos bajamos a... 30 de 50. 30 de 50. Ya le toca el parking. Sí. No dije... Nadie dijo nada. Ok, bye. Gritada, no sé. Uh. Ah, que... Ahora sí gastamos pero porque comimos y... Fuimos a Low Zone, fuimos a pistear. Ajá, ahora sí salimos a un lugar pero pues fin de semana. Pero... Se preguntaban que de dónde sacábamos... ¿De dónde saca él dinero? Te estabas apuntando. Sí, estoy así. ¿De dónde saca Carlos dinero? Para... ¿Cómo te pusieron sacar? ¿Me pasearon así? Ajá. Es porque como dijo él, yo soy la... La cuponera número uno. Sí, la cuponera oficial número uno de Tijuana. Entonces, es por eso. Es que no ocupan... Si van a ir a un evento, no ocupan buscar un evento donde esté carísimo para entrar, lo que sea. Pueden un evento gratis. Por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre busco... Aquí en Tijuana es un lugar que se llama Secut. Y... Hay otros como Facebook. O sea, grupos de Facebook que dicen como que los eventos del fin de semana o así. Ajá. Hay una página que se llama San Diego Read. Ya estamos haciendo la promoción. Ajá. Que siempre te dice... O sea, los viernes, te dice... ¿Qué puedes hacer el fin de semana? O los jueves, creo que en la tarde sale. ¿Qué puedes hacer el fin de semana? En San Diego o aquí en Tijuana. Pero pues como bien no crucen, pues es aquí en Tijuana. Ajá. Y... Sí, ¿no? Pues son gratis. ¿La mayoría de los eventos van? Sí, o sea... O 30 pesos, 50 pesos. Sí, y cuando vas, la mayoría de los puestos que hay ahí no son caros. Porque si el evento es gratis, pues ni modo que pongan un lugar que te cobre a 50 pesos una media. O sea, normalmente es un lugar donde vas a consumir, pero no gastar mucho, pues. Pero sí, o sea, como dijo Claudia, busquen eventos que sean gratis, eventos culturales, eventos de música, eventos de lo que sea. Y apoyen al... Al arte local. Ajá, al arte local o a los músicos locales o lo que sea. No tienes que, como dije, hacer algo del otro mundo. No te tiene que gustar exactamente, o sea, obviamente te tiene que interesar un poco, pero no te tiene que gustar así como... No, pues yo no escucho este tipo de música, no, pues no voy. Pues aunque no te guste, a lo mejor tú piensas que no te gusta y vas y está bien chingón. Como el evento de jazz. Ajá. Que Carlos no quería ir porque, pues, no le gusta mucho. Yo no soy fanática del jazz ni del blues, pero... Está curado. Había carros clásicos y todo el pedo. Música y el pisto de ahí, la pista estaba bien buena. Y no gastamos mucho, damos unos 100 pesos en total, yo creo. Bueno, como 150. 150 pesos. Y fue, pisteamos y comimos ahí, estuvo todo mal. No ocupas tampoco ponerte hasta el culo para decir que te lo bajaste a gusto. Bueno, a menos que seas personas que tienes que estar pedo para pasártela bien. Pasártela bien. Pero, pues, no. Si vas bien acompañado, como yo con clave no ocupo ponerme bien pedo. Sí, pues, aunque la clave de calle siempre se pone bien pedo. No, pero, sí, la neta, no ocupas nada. No ocupas gastar mucho y no ocupas pagar mucho para entrar a un evento. Puede ser un evento gratis, como dijimos. Verde. Y, pues, sí. Ya está. Y, ok. Ahorita vamos a mi casa. Ok, bye. Y despíanse la clave, compras, que anda bien dormida, bien jetona. Ahorita está. Ya, está mañana. Se enojó el Pepito. ¡Shh! ¡Cállate! Ya, Pepito, ya. Calmate. Escandalositos. Pero bueno, despíanse la clave, que ya se va. Está mañana. Y ahorita nos vamos para los saludos. Pero bueno, pues. Bye, Claudia. Ya se va a pasar otro día conmigo. Nada. Bueno, pues. Bye. Y ya llegué aquí a mi casa. Pero lo que quiero hacer ahorita, antes de pasar los saludos, es agarrar mi disque... Alcancía. Alcancía, es decir, alcancía. Que... No sé si se acuerdan. Hace mucho... Bueno, en el blog ya le había mencionado antes. Que estoy a... Se puede decir ahorrando dinero, pues. Para cuando vaya a Durango. Que a fines de año voy a ir a Durango a una boda de primo de Claudia. Y... Lo que hice, o lo que decidí hacer, es juntar todas las monedas de 10 pesos y de 5 pesos. Que las estoy medio entiendo dentro de esta cosa de aquí. Ah... No llevamos... Oh... Pues sí, ya bastantito, se puede decir. Pero ahora tengo esta torrecita de aquí. De... Ya hace como una semana, dos semanas. Que estoy juntando aquí, pues. Como dije, las de 5 y las de 10. Así que vamos a agarrar todas estas. Y las vamos a meter aquí adentro. Se van a hacer un poquito más. Como dije. No sé, la verdad, cuántas lleve ya. Ah... Pero sí. Pero ya, como dije. Esto me va a ayudar. No va a hacer todo el dinero que me voy a llevar. Pero mínimo ya va a tener... Ah... Poquito dinero ahorrado para cuando me vaya a ir a... A Durango, como dije. Pero bueno, pues. Ah... Nomás que enseñanles. Y ahorita hay que pasar ahorita los saludos. Que se prendió la compu. Ah... Y pues bueno, pues. Hay que pasar ahorita los saludos. Y antes de pasar los saludos. Quiero decirles, compas. Que me siguen en mis redes sociales. Ahí les dejé abajo en la descripción. Ah... Ya que es Twitter, Instagram. Y en mi Facebook. Que es de Carlos Vlogs. No en el de mi canal principal. Que es Carlos TJ664. Sígueme ahí. Voy a estar más activo en las redes sociales. Para que ustedes se enteren. El fin de semana. Como cuando no subo vlog. O así pues. Que va a ser hasta el lunes. Ah... Pues nomás quería decir eso. Antes de pasar los saludos. Y bueno, pues ahora sí pues ya. Y bueno pues compas. Hasta aquí el vlog del día de hoy. Ahora sí pues. Ya pasamos a los saludos. Que ya estoy aquí. Ahora sí. Frente a la computadora. Enfrente de los comentarios. O puede ser también. Y voy a poner que. Como siempre. Leo primero los. Ah... De las personas que comentaron primero. Y la primera persona. Fue Gamable. Dice que. Hay que empezar con ese. Ah... Gamable dice. Que chido que tienes. La Sentry. Y pásalo luego. Sí. La neta. Y eso que todo el mundo dice. Mira ahora. Para cruzar al otro lado. No manches. Pero sí. Imagínate. Si no hubiera tenido la Sentry. Hubiera tirado más de una hora. Yo creo entonces. Porque ahí sí había mucha línea. Agustín dice. Jaja. No te metiste tú al campo. A ver si te podían agarrar. No manches. Imagínate. Con mi condición. Con mi panza acá. No, no. No creo que hubiera aguantado ni 10 metros. Y yo me hubiera tirado al piso. No manches. Miguel Castro dice. Excelente Carlos. No me pierdo los videos de este canal. Y el principal. Saludos. Gracias Miguel por estar aquí apoyando. Camila dice. Se me antojó. La escarcha del vaso. La cerveza. Con todo y todo. Saludos a ambos. Y la del blog del día de hoy. Imagino que también se te va a antojar. Un tarrito chiquito. Esos. Como de dos litros. No manches. Con cerveza obscura. Escarchado. Y michelado. Buenísimo. Alan Gómez dice. Algo bello. Crack. Y puro. Alta. Consigna. Esto no se que quiere decir eso. Pero bueno. Juan Enciso dijo. Que buen medio tiempo. Del baseball. Saludos a ti. Saludos Juan. Jorge García dice. Que hay compa. Saludos. Estuvo chido el wey que entró al campo. Y hubieras tirado los bajos al compa. Me han dado la neta. Frank Guzmán dice. No te gustan los juegos de GTA. O sea. Grand Theft Auto. Si. La neta si. Lo tengo para. El Grand Theft Auto 5. Lo tengo para PS3. Hoy. Pero para el PlayStation 4. Que es el que ya uso. Pues el PlayStation 3. Está todo empolvado. Ya ni lo usan la verdad. Para el PlayStation 4. No lo he comprado. Y la verdad. No creo que lo compre. Y Ricardo Sosa. También dice. Le hubieras tirado los vasos. Si. La neta se le hubiera tirado. La neta que trae todos sus pinches vasos ahí. Su torre. Y también dice. Manda saludos a Ricardo Sosa. Y Paula Medina. Y un cuarzoncito dice. Haz el paro compa. Es mi morra. Ey. Aquí estoy leyéndolo Ricardo. No te preocupes. Aquí está. Saludos a ustedes. Y bueno. Pues compas. Aquí el vlog del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Creo que va a durar mucho este vlog. No estoy seguro. Pero pues. Como dije. A mi la verdad. Me gustan los vlogs. A veces los veo. Así pues. Entra en el día. Y digo. A ver. A ver. Que se siente. Que alguien más vea el vlog. No esta muy aburrido. Muy acá. Y pues. No se. La verdad. Me gusta editarlos mucho. Me gusta verlos a veces. Y espero lo hayan disfrutado. Pero bueno. Pues aquí el vlog del día de hoy. Como dije. Denle un like al video. Comenten ahí abajo. Lo que ustedes quieran. Suscríbanse al canal. Y compartan. Para que cada vez sean más compas. Pero bueno. Pues compas. Aquí el vlog del día de hoy. Nos vemos. El lunes en el vlog. Y nos vemos mañana. En el reto que hicimos. Con un invitado especial. Pero bueno. Peace. Peace. Unis. Unis.